Está muy bien el apoyo que nos está dando, porque así también nos estamos ayudando también las mujeres en el empleo temporal, ayudarnos entre todas, entre el grupo que somos muchas. Ahorita estamos limpiando todo lo del río, recogiendo toda la basura, desqueletando la hierba, estamos limpiando para que no haya tanto foco de infección y no haya ahorita tantos problemas por lo de la contingencia que hay en busca de contagio de basura. Me parece muy bien porque nosotros somos una familia de seis integrantes y ninguna tenemos trabajo, entonces nos cayó muy bien este empleo que nos dieron, pues siquiera para sobresalir esas cuatro semanas. Es mucha basura la que se tira y se contamina, contaminamos, entonces ya con esta limpieza nos va a ayudar para eso, para no contaminar. Está súper bien porque ayudamos a la comunidad por la basura, más aparte nos da un apoyo para la familia.